¿Qué tal? La verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma, estoy bien, de hecho acababa de hacerme una prueba el pasado viernes, había salido negativo en la reunión que tuvimos de todo el gabinete, he estado monitoreando ese tema permanentemente durante este tiempo, pero bueno pues hoy salí positivo y estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando encerrado en casa, vamos a estar pendientes de los asuntos de Jalisco, por supuesto confío en que voy a estar bien, me siento tranquilo porque no tengo, insisto, ningún tipo de dolor, ningún tipo de molestia, mi hija Natalia también salió positiva y está igual, muy bien, sin ningún tipo de síntomas, esperemos así seguir, voy a mantenerlos informados de cualquier cosa que sea necesario, estaremos en comunicación y bueno pues aguanté casi dos años sin contagiarme, fue sin duda una bendición y bueno hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien, les mando un saludo y vamos a salir adelante de esto, muchas gracias a todos. Gracias.